Miles de oficialistas venezolanos se movilizaron el martes en Caracas en respaldo al presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta desde hace días masivas protestas opositoras. Los simpatizantes del gobierno se congregaron con motivo de los 15 años del golpe de Estado que sacó por solo dos días del poder al fallecido presidente Hugo Chávez. Los chavistas acusan a la oposición de querer generar violencia para que Venezuela sea intervenida. Desde que empezó abril, la oposición ha realizado cinco protestas en las que se han registrado choques con la fuerza pública, dejando dos muertos, un centenar de heridos y decenas de lesionados.